amigos una vez más con ustedes en esta ocasión tengo para presentar cómo pintar al duco con un flix acá tenemos un flix con un corriente tenemos un tarro de pintura de cualquier otro color y tenemos el thinner estos elementos son necesarios para poder pintar al duco primero vamos a abrir el flix abrimos luego vamos a abrir el tarro de pintura de cualquier color y vamos a poner en el flix en el tarro de flix la pintura una vez colocada la pintura lo tapamos para que no se seque ya tenemos acá la pintura con el color que queremos pintar luego le vamos a agregar el thinner para aclarar un poco y no esté tan densa la pintura un poco de thinner listo la vamos a tapar para poder moverlo y se mezcle bien la pintura que hemos colocado ahí con el thinner lo muevemos bien y vamos a pintar como prueba a esta lata a esta tapa vamos a pintar también de color Vamos a cambiar Vamos a cambiar el color Necesita mas pintura Vamos a echar un poco mas de pintura porque esta muy raro No 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 raro É ahí tenemos cambiando ya de color pero después tenemos que echarle a otra mano más para que ya se quede pintada se dan cuenta como queda entonces con la brocha queda todo rayas pero con este queda como estarías pintando con pintura al duco entonces así podemos usar para cualquier otra cosa que queremos pintar queremos pintar cambiar de color o pintar cualquier otro elemento queremos cambiar de color este me encuentro listo ya está ahí lo dejamos que se seque como tiene thinner rápido se va a secar eso es todo por hoy y y y y